Bienvenidos amigos de Clips de Televisión a este segmento especial donde la verdad pues tengo el gusto de presentarles a una estrella, él es Pierre David Sansores Pech, hola. Hola, hola, mejor conocido como la Chiquis de Bajo Mundo. Qué gusto tenerte Pierre. Igualmente muchas gracias, gracias por la invitación, la verdad es que estamos muy contentos, estamos de manteles largos celebrando muchas cosas. Así es como tus 25 años de trayectoria que ya nos vas a platicar, pero antes creo que hagamos una remembranza de los hechos. Mucha gente sabe el punto en el que se encuentra Pierre, pero no sabe de sus inicios, no sabe cuándo nació. 2 de agosto de 1980, no sé, Pierre David, hace un montón, no tanto, no tanto, un año antes que tú, no sé, no es cierto, no es cierto. Oye, pues la verdad sí es que mucha gente pues piensa que empezamos a partir del programa de Parodiando, otra gente piensa que empezamos con Bilbao Show hace 15, 16 años aproximadamente. Pero la verdad es que tenemos toda una vida en esto, desde los 5 años empieza mi formación artística en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo soy egresado de Bellas Artes en la carrera de teatro, pero fíjate cómo son las cosas. Yo estudié teatro dramático, entonces la vida me fue llevando por esos rumbos hasta que me dediqué a la comedia. Y bueno, pues estudié actuación, música, baile, de todo un poco. Y bueno, pues ahorita, hoy por hoy, pues tengo que aplicar todo lo aprendido. Pero la verdad es que estás muy bien preparado, lo haces de todo, la gente no sabe, cantas, imitas, haces show, no, yo sé, arriba cuando bajas y desciendes del tubo te ves, no. Es que se lo aprendí hace poco en Belly Dance, y sí, hago el split, el squash, hago el doble giro mortal invertido. Y la verdad es que, pues son muchos, muchos años que hemos estado tratando de, pues obviamente de ir aprendiendo, seguimos aprendiendo, incluso de los compañeros. Como ahorita, que tuve la fortuna de trabajar con los Chetos, que están en la ciudad de Herrera, que son muy buenos, haciendo parodias igual, y imitando también, porque también imitan y también hacen parodias. Entonces, hicimos como que una buena mancuerna, estuvieron ellos invitados en mi aniversario, que fue hace, recientemente, la semana pasada, de 25 años, aunque en realidad son 30 años de aniversario. Yo, mi primer sueldo lo recibo un agosto, que era para mi cumpleaños, que me paga el señor Antonio Marín, que en paz descanse, que recientemente falleció. Él fue mi padrino, y él me consiguió mi primer sueldo ya pagado, y empezaba, yo trabajaba yo en ese tiempo en los foros de Mérida en Domingo, Casa de la Cultura, lo que era el Café Pilla en Caetán, lo que era la Ceiba, el Centenario. Estaba yo como niño, y me pagaba mi sueldo, entonces ya, el primer sueldo ya cuenta como trayectoria profesional. Es correcto. Cuéntame, Pierre, ¿en qué momento fue alguno que haya marcado tu trayectoria artística, que digas, de aquí soy, aquí me di cuenta que de verdad estaba en el camino correcto? Pues fíjate, yo muchos años dejé la imitación, cuando yo empiezo, empiezo con imitaciones, dejo el canto, la imitación por el cambio de voz, en la transición de, después retomo, retomo mi carrera en bares, en grupos musicales en Mérida. ¿Fuiste cantante? Fui, trabajé con todos los grupos musicales, con Avante, con Grupo Mestizo, con el Grupo Pote, un montón de grupos, hasta que formé mi propio grupo, trabajamos muchos años en varios restaurantes, había un restaurante que era muy clásico, que decían, si llegas a Mérida y no lo visitas, no conociste Mérida, ya no exististe este restaurante, pero bueno, ahí trabajé, y algo que marcó mi carrera, como que dije, de aquí soy, como tú dices, fue cuando fui a concursar a Intermodel en el año de 2004, que voy en la categoría de imitadores, yo la verdad, tiré la toalla, dije, no sirvo para esto, ¿no? No sirvo para eso, porque no estaba yo preparado al 100, no tenía yo vestuarios, no tenía yo pelucas, no tenía yo nada, y todo el mundo sí, entonces me cierro en el baño, pues obviamente a llorar de nervios, y que yo dije, ¿qué hago aquí? Me voy a regresar a Mérida, porque estaba buena la competencia, eran más de 80 personas internacionales, era de Brasil, de Argentina, de México, y bueno, entró Cristian Rosen, el ex marido de Lupita D'Alessio, y me dijo, oye, me dice, ¿qué te pasa? Y ya le conté, no, pues es que, no sé qué hago aquí, y me dijo, bueno, pues, me dice, ¿sabes qué? Le digo, todos tienen pelucas padres y vestuarios y todo, y yo no, yo nada más traje, pues, lo que ven, digo, yo tenía tres días con la misma ropa, o sea, que estaba yo concursando, y un mismo disco que no llevé a otra rutina, y me dijo, me dice, ¿sabes qué? Hay algo que te va a abrir las puertas y te va a llevar a donde tú quieras, y eso es para toda tu vida, aplícalo en todo, y se llama la actitud. Si tú que tengas ante la vida, ante tu trabajo, ante todo, te va a poner a donde tú quieras estar. Y me dijo, salte con una buena actitud, y vas a ver, entonces yo salí, y dije, tienes razón, salí, y, pues, gané el segundo lugar, así, casi empieza esto, gané el segundo lugar a nivel internacional de imitadores, y ya dije, bueno, pues, de aquí soy. Tengo talento. Creo que no lo hago tan mal, y de aparte, cuando me entraba mi reconocimiento, estaba yo con Omar Chaparro, este, Lalo España, estaba Carmen Campuzano, y, pues, a la hora del reconocimiento y la foto, pues, yo me toqué las manos y todo, y dije, órale, así que son ellos de la tele, ¿no? Y dije, pues, no es así como que, ay, está terrestre, y todo, o sea, es algo que yo puedo lograr, y que algún día voy a estar aquí, porque, pues, puedo hacerlo, ¿no? O sea, sí, sí pensaste en ese momento en grande, sí pensaste, algún día voy a estar aquí. Sí, 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 dije, yo dije, pues, los vi igual que yo, y dije, pues, no los veo ni más de aquí, obviamente más altos, sí. Pero, este, pero dije, al fin de cuentas, yo siempre los admiraba, los vi en la tele, y dije, estar aquí en el escenario, al fin de cuentas, siento la misma vibra, estamos en el mismo escenario, estamos, o sea, ellos trabajaron por estar aquí, yo tengo que trabajar por estar acá también. Entonces, pues, ahí empecé, este, como que a prepararme más, a estudiar más, y, bueno, llegó la oportunidad de parodiando, y se, se me dio, fui a hacer mi casting, lo pasé, y... ¿Pensaste que sí te, o sea, sí te sentiste con la seguridad de poder clasificar? Sí, de hecho, yo estaba, yo estaba para TV Azteca, la verdad, yo estaba ya en un programa que se llama Soy tu Doble, me habían ofrecido estar allí, yo fui a hacer mi casting también, dije, no, quiero que me lo regalen, yo voy a hacer mi casting, lo pasé, me mandaron a Nacional, y cuando veo yo la invitación de parodiando, dije, ¡ay! yo tengo que estar allí. O sea, tuviste que decidir en ese momento. Sí, 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 ser doble, o hacer lo que me gustaban, que eran las parodias y todo, y yo dije, pues, este es lo mío, y dejé lo que estaba seguro por irme sobre algo que no sabía cómo iba a estar, y que todo el mundo quería estar, y, bueno, pues, gracias a Dios pasamos, logramos entrar con Mario Dom, fue mi, el que hice el casting para pasar, fue el que me dio mi, fue mi amuleto a la buena suerte, y luego, este, fíjate que en el primer parodiando, hice a Mario Dom y a Armando Manzanero solamente, y yo me frustré mucho, porque yo dije, ¡ay! hubiese yo hecho otra cosa, y el grande de mis sorpresas siete, años después, que gracias a ese parodiando, el primer parodiando, donde solamente hice a Mario Dom y a Armando Manzanero, me hablaron para la serie de Luis Miguel. Así es, donde, incluso, hubieron varios medios de comunicación, no sé si sabes tú, amigo, pero yo sí sé, que sacaron, la verdad, una nota especial, pues, felicitándote, pues, es que eres un orgullo yucateco, ¿eh? Muchas gracias. Es que yo he llegado a plataformas donde mucha gente sueña, y de verdad tiene los anhelos, pero muy pocos, pues, trabajan en ello. Claro, es que yo creo que siempre uno tiene que soñar, y como dicen, soñar en grande, y trabajar aún más, ¿no? O sea, entonces, esto es 99% de trabajo y 1% de talento, yo siempre he dicho, porque, al final de cuentas, es lo que tú vas trabajando, lo que vas logrando, cosechando al final del día, y, pues, no es nada más que el producto de tu trabajo, todo lo que llega, ¿no? O sea, lo que tú te esfuerzas y por lo que has luchado, y por lo... Yo creo que los sueños siempre deben ser desde niño, y por eso yo sigo siendo un niño que sigue soñando, y no puedo limitarme a decir hasta que ayer llegué, ¿no? ¿Cómo te sentiste en esa grabación, con gente tan importante del medio típico? Muy nervioso, muy nervioso, me la pasé ensayando toda una noche anterior, y a la hora fue algo muy curioso, porque, fíjate que yo me puse, pues, obviamente mi libreto, a estudiar lo que me han mandado, llego al plato, y llego, pues, obviamente al estudio, y me dicen, yo estaba parado ahí, escuchando todo lo que estaban diciendo, y yo no sabía en qué momento entrar, yo decía, no es nada de lo que me mandaron. Entonces me dice, oye, este, vas tú, y yo, perdón, pero es que no tengo nada de eso en lo que me mandaron del script, y me dijeron, a ver, no, este es el borrador, me dice, ¿no te mandaron el nuevo? Y yo, no, me dice, ay, perdón, y que me... Y de hecho, hubieron varias escenas que se cortaron, hay unas escenas donde yo estaba con Diego Boneta ensayando en el estudio, hay unas partes donde él llegaba, abrazaba, y luego me despedía de él y todo, pero metieron las escenas así como de cachondas con Camila Sodi, y dije, ya vi por qué he cortado mis escenas, pero está bien, valió la pena. La verdad es que estuvo muy padre, yo, cuando me hablaron de la producción de Luis Miguel, habiendo tantos actores, habiendo tanta gente que me hayan hablado, pues, para mí fue así como que una sorpresa, yo pensé que era una broma, te lo juro que pensé que era una broma, así como que, ay, me están haciendo broma, porque una semana más antes me habían hecho una broma para radio, que hicieron hacer una broma, y entonces yo pensé que era broma, y dije, no, mentira, cuando checo mi correo y veo todo en inglés y en español, y aparte veo la producción y veo todos los teléfonos y todo, y ya llego a la cita que me hicieron ahí en Churubusco para cuestión de vestuario y todo, y cuando entro al estudio dije, wow, sí es verdad, ya vi todos los vestuarios, vi todas las fotos, todo, y pues ya vi a Diego Bonetta, ya vi a todos ellos, y dije, qué padre, ¿no? Yo estaba sentado a la hora de que nos están maquillando, nos están peinando, estaba Camila Sodi, yo no sabía que era Camila Sodi, y en realidad ya platico con ella, y fíjate qué padre, porque son cosas muy, muy padres, y le estábamos platicando, y aquí me dice Manzanero, oye, qué padre, que no sé qué, y me dice ella, estaba su hijo, estaban viendo un video, despacito, que hice en viral, que se volvió viral en internet, y le dice a la señora, ah, pues él es Pierre, dice, el que está viendo te dijo, ¿qué? mis hijos son tus fans, verá, y me pido fotos para sus hijos, es que son tus fans diarios, me parece que yo te ponga en tu canción de Despacito, con varias voces de las caricaturas, y vi a Oscar Jainada, que hizo a Cantinflas, estar junto a él, pues una cosa impresionante, imponente, ganador de un premio Goya, yo mega fan de la película de Cantinflas, y tenerlo ya junto a mí, el que hizo a Luisito Rey, no hombre, imponía, y luego lo ves caracterizado a Luisito Rey, y era una cosa que, la verdad disfruté mucho, yo pensé que estaba en 4D, este, con ellos allá, le digo, es que yo los veo en la tele, los veo en el cine a todos, y me dice, no, pues igual, este, nosotros, me dice, este, es un honor que estés con nosotros, y la verdad, pues ya, ahorita ya va uno formando, o sea, un hombre allá, entre la gente, la producción, cuando yo llegué a Televisa la primera vez, yo no conocía a nadie, nadie me conocía tampoco, y este, yo andaba así como los pasillos, como viendo todo, ¿no? Ahora ya llego, ya me saludan desde la muchacha de la recepción, y todo el mundo ya, pues va formando amigos, amistades, ¿no? Y es muy bonito todo lo que... ¿Y qué te lo has ganado? La verdad es que ha sido un camino bastante largo, no ha sido a la noche, a la mañana. No, no ha sido fácil, no, lo verdad. Así es. Y bueno, pues también son muchos insabores, muchos desvelos, días sin, pues no estar en la casa, actualmente traemos un show con 10 músicos, este, una producción muy grande, traemos... ¿En vivo? En vivo, en vivo, con metales, coristas, en diferentes partes de la república. Es increíble que yo, en siete años, es muy poca las veces que yo trabajo en Mérida, porque normalmente trabajo mucho tiempo fuera, a veces nos vamos un mes, dos veces de gira, y no regresamos más que una semana para ver a la familia, y nos volvemos a ir. Entonces, pero es lo bonito, yo siempre pedí esto, siempre anhelé esto, siempre... Ah, ¿tu sueño? Era mi sueño, desde los ocho años yo soñaba con ser artista, y dije, algún día voy a ser artista. Me dedico a la limitación, ¿por qué? Porque como la mayoría queremos ser cantantes siempre, no, yo quiero ser cantante y tener discos y todo. Pero la verdad es que uno tiene que ser, este, ¿cómo se le dice? Sincero y honesto con uno mismo, porque para ser artista cantante, tienes que tener ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, pues la verdad dije, pues mejor me dedico a la comedia, como me recomendó un señor que me dijo, ¿sabes qué? Yo que tú me dedico a la comedia, porque yo no pagaría un boleto por ir a verte cantar, pero sí pagaría un boleto para verte imitar. Y cómo se pelean los lugares, ¿eh? Y me dice, me dice, además, ¿cuándo has visto un imitador guapo? El comediante, mientras más feo, más trabajo tiene. Entonces, pues, y ya es la verdad, o sea, dice, y luego ves lo que cobran, ves a Jorge Falcón, Polo Polo, todos ellos que ya tienen una trayectoria, que tienen un nombre, pues la verdad es que muy agraciados no son, pero tienen muchísimo trabajo, mucho trabajo, no pagan en trabajar y cobran muchísimo dinero. Entonces, pues dije, pues mejor nos dejamos a la comedia, no tiene razón el señor. La imitación, definitivamente, ustedes que lo conocen, saben que es su fuerte, así que no sé si esté de más o no aquí en Eclipse, si me da permiso a la producción, ¿sí? ¡Ándate, chavita, ándate! Nos puedes, ¿qué nos vas a hacer, eh? A ver, a ver, no sé, no me lo digas así porque se me ocurren muchas cosas. No, 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 mira. Digo, de voces. Sí, sí, claro. A ver, por ejemplo, los Simpsons. A ver, los Simpsons. ¡Anda la osa! ¡Me oye más! Te mando saludos a tu amigo, o menos Simpsons. De Spiffle, quiero una cerveza. Y, o por ejemplo, este... López Oliga. ¿Qué te parece? Imagínate, un conductor presentando a otro. Esta noche en Noticias Zero, oigan, estamos aquí. Hoy viernes de mangas, viernes de chaleco. Esto y más, después de los cortes comerciales. Me encanta, me encanta. A ver, ¿a quién más? ¿Algún cantante? Un cantante, ¿qué cantante te gusta? Shakira. Shakira. Para amarte necesito una razón. Es difícil creer que no existe una más que este amor. ¡Qué bárbaro! ¿Algún hombre? Pedro. ¿Sí te salen los hombres? Algunos, cuando los saco de la casa, sánganse y ahí me salen los hombres. O del... Pedro Fernández. A ver, a ver, Pedro Fernández. Dime, mi amor, ¿qué puedo hacer? Y demostrarte que eres tú toda mi vida. Dime, mi amor, si todavía tengo esperanzas de que sigas siendo mía. ¡Qué bonito! Y Mario Don, que te llevó a la televisión, ¿sabes? Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta. Un pedacito. Y hazlo despertando y como... ¡Ah, la cara de acá! Sí, es cierto, me consta. Yo aquí lo metí, le lavé la cara. Sí, no, 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 no. No me puse ni gel, pero... Bueno, aquí estamos con todo el cariño. Muchísimas gracias. Muy agradecido con toda la gente durante todos sus 25 años que han estado apoyándonos a través de los programas de televisión, hemos estado como juez de Sabadazo, hemos estado como jueces de TV de Noche, hemos estado en el Teletón, conduciendo el Teletón junto a esta Galilea, junto a Lucerito y hoy sea Pedro Ferrer de Com. Y bueno, la verdad es que ha sido muchas experiencias muy bonitas que no serían posibles sin el alimento de la gente, sin esas palabras de vibra, de buena vibra, de apoyo que siempre nos da la gente, eso es lo que nos inspira. ¿Lo pueden contratar para sus eventos al teléfono? En el Facebook me estoy así, ¿no es cierto? No, estoy como Pierre Ravis Ansores en el Facebook y el teléfono es 99-99-04-73-14 con mi manager, que soy yo. Es que luego dice, habla con mi manager, ¿no es cierto? Yo estoy contento. Acuérdense que cambia las voces, ¿eh? Sí, sí, estoy así. Y bueno, buenas noches, que se lo ofrece a... Siente que le dedica a la jefa, jefa, represéntame allá con el Pierre Ravis. Sí. Bueno, ahí este, me puede marcar 04-73-14-99-99-04-73-14. Ustedes llamen y yo les voy a atender y también venemos allá de Cochinita los domingos. Entonces, llame ya, para de sufrir. Yo te hago una pregunta, hermano, tú tienes fe. Es el demonio que está hablando, es el demonio. Para de sufrir. Ok, esta entrevista tiene todo el contexto de seriedad. ¿Verdad que sí? No que me ibas a hacer llorar y que no sé qué tal. Yo estoy esperando que... Yo ya me hiciste llorar, mirad. Estoy esperando el sonido del violín, del meme. Pues gracias, Pierre, gracias. No, muchas gracias. La verdad que comparten este video padrísimo para que puedan saber qué es lo que estás haciendo, Pierre. ¿Es tu verdadero nombre? Pierre David, sí, es mi verdadero nombre. La gente me dice, oye, ¿cuál es tu nombre artístico? O sea, tu nombre real. Le digo, no, pues es Pierre David. La verdad es que mi papá ya tenía todo planeado. Digo, mi hijo va a ser artista, se va a llamar Pierre David. Para que se vea bien su nombre. Perfecto. Ya lo saben, amigos. Gracias por acompañarnos.